La primera iniciativa que los socialistas hemos querido traer a la Cámara en esta legislatura y la hemos hecho porque ese era nuestro compromiso con quienes en nuestra sociedad están concienciando y peleando para que se reconozca el derecho a la eutanasia. Porque era además un empeño personal del presidente del Gobierno que entiende que la política tiene que servir para dar respuesta a los justos deseos de la ciudadanía y que un país decente no puede tolerar más casos de sufrimiento como los que hemos conocido en los últimos tiempos sin que hagamos nada. Y también hemos traído esta iniciativa porque simboliza muy bien lo que podría ser esta legislatura. La legislatura de la consolidación y conquista de nuevos derechos, la de la recuperación de las libertades perdidas, la legislatura de la cohesión social y territorial, la del entendimiento y del progreso colectivo. Solo hay que ponerse de acuerdo en el para qué queremos esta legislatura. Esa desde luego es la voluntad de los socialistas y nos gustaría que otros más aportaran esa voluntad para sumar porque hay muchos. Para qué es. Sé que valdría la pena. Así que no lo malogremos. Por eso uno viene a esta tribuna con cierto orgullo. Un nuevo derecho de la mano de los socialistas. Pero en esta ocasión les aseguro que venimos a esta tribuna con mucha más humildad que cualquier otra cosa. Porque para mucha gente, para demasiada, ya llegamos tarde. Por eso quiero pedir disculpas. Disculpas a Ramón San Pedro, a Inmaculada Echevarría, a María José Carrasco, a mi querida vecina Maribel Tellaetxe y a todas las personas y familias cuyos nombres no han salido en los medios de comunicación pero que han soportado la desesperación del sufrimiento sin límite. Pido disculpas. Tenéis que hacerme una promesa. El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que veáis que os confundo, que no sepa cómo os llamáis, por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca la ITA, ese día me tenéis que ayudar a marchar. Esto es lo que Maribel le dijo a su familia cuando aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad. El día en que empiece a olvidarme de amar, quisiera dejar de vivir. Sabemos, podemos imaginar siquiera cuánto amor tuvo que haber en los hijos en el marido de Maribel para prometerle a su amacho que iban a cumplir su voluntad. Cuánto desgarro para hacer esta promesa. Ya lo dijo alguien, no se trata tanto de añadir años a la vida como añadir vida a los años. Así que, por supuesto, que cuidados paliativos y muerte digna no nos tienen que convencer a los socialistas de esto. Los socialistas ya estamos convencidos de que el dolor no purifica el alma. El dolor insoportable, y da igual que sea físico o psíquico, deshumaniza. Y no se puede utilizar la excusa de los cuidados paliativos como falso burladero para no asumir sus responsabilidades con la eutanasia. ¿Fácil, cómodo, barato, la eutanasia? ¿Usted es capaz de mirar a la cara a las familias que han pedido acogerse a la eutanasia y decirles que han hecho lo fácil, lo barato, lo cómodo? ¿Pero qué catadura moral es esa? ¿Pero cómo se puede llegar a esos límites? Es tremendo. La gran diferencia entre la izquierda, los socialistas y la derecha no liberal es que nosotros entendemos el poder del Estado para garantizar la libertad del ciudadano y la ciudadana para elegir y ustedes quieren utilizar el poder del Estado para imponernos su ideología, su religión, a quién querer y cómo morir. Aplausos. Aplausos.